hola que tal amigos de youtube aquí los saludo una vez más y bueno en el vídeo de hoy les traigo otro mega pack de stickers estos stickers son de videojuegos videojuegos que ustedes tal vez estén jugando o hayan jugado alguna vez ok y bueno entre los stickers que yo les traigo son de el juego popular a free fire y for night ok y bueno como siempre recuerden que para usar los stickers hay que tener instalada la aplicación de sticker maker que se está que se encuentra aquí y bueno abramos la aplicación para que vean los stickers desde aquí de minecraft hasta este último ok y bueno en la descripción del vídeo te dejo el link de descarga de los stickers y de las aplicaciones y bueno si no sabes cómo descargar los stickers pues simplemente darle clic al enlace que se encuentra en la descripción del vídeo te va a mandar la siguiente página que es ésta ya sólo presionó el botón ver requerirse download y la descarga de los stickers comenzará automáticamente ahora te vas a tu gestor de archivos a tu carpeta de descargas ubicas el archivo que recién descargamos que es éste lo seleccionas y lo traes y listo ya aparecerán los stickers extraído ahora sólo que darle clic encima cada uno de ellos para importarlo a la aplicación de sticker maker y bueno amigos espero les haya gustado el vídeo dale like suscríbete y nos vemos hasta la próxima